Música Cállate para no seguir perdiendo Mientras yo vaya escribiendo Creerás que todo va bien Grita, echa de sal a la vida Y si es fuerte, las heridas Cuenta de cero hasta diez Antes de me decaer Música Freno, coca de las mis impulsos Pasé de quererte mucho Amarla, tienes que olvidar Pido, no encontrarnos Mientras sueñas Que te busques otra dueña Que te saque a pasear Cállate para no seguir perdiendo Mientras yo vaya escribiendo Creerás que todo va bien Grita, echa de sal a la vida Y si es fuerte, las heridas Cuenta de cero hasta diez Y que lo digo cada día Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa Motivos escritos para escribir libros Y que me empiezo a callar Cuando parece con caras